Son todos hechos de gente Si no es por la ayuda de un gobierno que quiere a su gente, nosotros no podíamos salir adelante. La fórmula adaptada a las costumbres nuestras, maquinaria adaptada por nosotros mismos. Contribuir por la alimentación de nuestra patria. Y como dice es la clave, y la esperanza es luchar Para nuestra gente comandando la lucha Inapimi, impulsando la Venezuela productiva.